Creo que el equipo salió afuera con confianza, la verdad. Creo que salimos a ganar el partido y como se nota en la cancha, salimos con todo. Y bueno, 3-0 es un resultado que nos hace muy felices, pero tenemos que enfocarnos en la final. ¿Se esperaban un 3-0? No, creo que esperábamos que México saliera con todo igual. Obviamente 3-0, hay tarjetas rojas, obviamente muchas emociones, pero 3-0 no pasa todos los días. Ricardo, ¿te merece alguna opinión la situación que vive la selección mexicana? Ah, bueno, pues la verdad no. Creo que estoy enfocado en lo que pasa con mi selección y en mi juego. Y bueno, hay que enfocarnos en la final, como dije. ¿Te decepcionó el rival? ¿Cómo en cuenta se superaba más calidad? No, decepcionado no, la verdad. Creo que México siempre ha tenido nivel y obviamente ahora fue nuestro día. Salimos con todo y bueno, estamos en la cancha. Fue un juego muy ríspido, muy rudo. ¿Qué es lo que te merita este tipo de juego en este momento? Creo que es un partido en donde hay mucha importancia. Obviamente hay emociones entre jugadores. Vimos que había muchas emociones, pero es parte del juego, la verdad. ¿Y tomaste la decisión correcta para la selección en los Estados Unidos? Sí, yo nunca he dado mi decisión. Creo que el día que tomé la decisión, estaba muy feliz y sigo trabajando. La final va a ser con Canadá, un equipo que es muy similar en el juego futbolístico de ustedes. Un equipo rápido también. ¿Cómo se preparan para enfrentar ya la final el día de mañana? A trabajar para la final, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que obviamente nos toca analizar el juego de ellos que tuvieron. Nos toca evaluar el oponente, pero nosotros no vamos a enfocar nosotros como lo hicimos el día de hoy. Y bueno, hay que ver qué pasa. La última, parecía que te anulaban el gol, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste que te anulaban el gol? No, yo estaba seguro, la verdad, que estaba en buena posición. Obviamente son cosas que pasan en el juego. Un árbitro levanta la bandera, pues tiene que chequear, pero yo estaba confiado de que estaba en posición normal. Muchas felicidades por tu gol. Gracias, muy amable. Epi, ¿cómo se viene la adaptación con Callahan? Prácticamente no se siente lo de Berhalter, ¿no? No, creo que no cambia mucho, la verdad. El equipo se quedó igual, la táctica, todo se quedó igual. Obviamente somos los mismos compañeros. La verdad, no cambia mucho. Pensar en ganar la Nación y después la Copa de Oro. Sí, sí, la verdad, creo que, bueno, queremos ganar los dos trofeos y tenemos que salir con todo. ¿Y de tu futuro, la liga holandesa se viene? Estoy trabajando en el futuro, pero ojalá y sí. Ricardo, ¿qué opinas de este partido? Fue un partido muy golpeado. No bien, pero fue muy golpeado. Sí, lo he dicho, la verdad, hay muchas emociones en el partido. Es un partido muy importante para las dos selecciones y, bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Oye, en tu caso, se había batallado cuando había sido Europa. Ahora, pues, metes gol con Estados Unidos. Imagino que la confianza la tienes, pues, a full, ¿no? Sí, la confianza siempre he estado, la verdad. Este, obviamente, uno tiene que jugar y, este, bueno, ahora sube que, supe que estuvo en la banca y confía en mí. Este, confía en mí que iba a meter el tercero y, bueno, pasó. Gracias. Pepi, ¿y desde lejos sigues al EPS y Dallas? Sí, sí, lo sigo, este, cuando se puede. Obviamente, los juegos allá son a las 2, 3 de la mañana, pero siempre estoy siguiendo al equipo. ¿Te llamas con anotarle a México? Sí, este, bueno, ya lo he platicado con mi familia y siempre les he dicho que me gustaría meterle a México. Y, bueno, ya le he dicho antes que es un sueño cumplido. No te toca estar como Jesús Ferreira, Ferreira estará en la Copa Oro, pero es importante siempre porque son canteranos que salen de Dallas, ¿no? Sí, este, bueno, creo que tenemos muy buena conexión, este, fuera y dentro de la cancha, pero le deseo lo mejor, este, sé que la va a romper y, bueno, apoyándolo siempre.